Hoy tenemos el honor y el gusto de tener en la radio a Carlos Sández Flores. Él es bombero forestal, trabaja en el Infoca, lleva 20 años como profesional en labores de extinción de incendios. Ha estado durante cuatro días luchando contra las llamas en el gran incendio de Sierra Bermeja y ha sido uno de los bomberos que resultó herido trabajando precisamente para sofocar el incendio. Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. Te acaban de dar el alta. Sí, pero antes que nada me gustaría dar un recuerdo por Carlos Martínearo, el compañero fallecido. Y poco más, vaya. Un abrazo muy grande a su familia. ¿Lo conocías? ¿Habías trabajado con él? No, no había trabajado con él. Pero vaya, no deja de ser un compañero, un hermano. Se están investigando las causas de qué le pasó a Carlos, ¿no? Sí. Y ahora mismo no podéis dar mucha más información porque está... No, no, no. Yo de eso no puedo hablar ahora mismo. Te acaban de dar el alta. Ayer creo que te dieron el alta. Sí. Estaba en el hospital, ingresado. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Una descarga que me pilló mala postura y me hizo daño y ya estaba. Un accidente de trabajo. Una descarga... Cuando hablas de descarga, para que la gente lo sepa, una descarga de agua. Sí, una descarga de agua de... Explícalo un poquito. Una descarga de agua de un helicóptero. Me pilló mala postura y caí mal. ¿Tienes una costilla, un par de costillas rotas? No, una, una. Una costilla rota, solo una. Una costilla rota. Pero no me ha tocado el pulmón, vaya que estoy bien. Lo único que tengo que tener es reposo, cuidar y ya está. Eso cuando te cae encima, tú me contabas antes, es como una ola gigante cuando estás en la playa, ¿no? Bueno, según. Si la tiras un poco más alta es como si te cayera lluvia, si te la tiras un poco más baja te da... Pero vaya, normalmente no ocurre ningún tipo de accidente. Lo que pasa es que me pilló mala postura y... En este momento estábamos haciendo un ataque directo y necesitamos el agua encima. Y otras veces que si nos cae el agua encima nos da la vida. Eso te iba a decir, porque trabajáis con un estrés brutal a temperaturas altísimas, ¿no? Sí, a veces que no te llega el oxígeno, vaya. Y las descargas ayudan, vaya, refrescan bastante. Carlos, ¿tú recordabas un incendio de estas características en tu larga trayectoria profesional ya? Yo estuve en Huelva, con un incendio que se quemaron sobre 30.000 hectáreas. Pero la orografía que hay en Málaga, los barrancos, las pendientes, las caídas de piedra... Yo creo que como este, ninguno. Vaya, era increíble cuando se veían esas columnas de humo, cuando ve los medios aéreos que intentan sofocarlo y no hay manera. Es que a veces son inextinguibles. Por mucho que se quiera y mucho que se pueda hacer, no hay manera. Ahora hemos aprendido lo de los pirocúmulos, ¿no? Sí. Que no sabíamos lo que era, ¿no? ¿Esto lo habías visto tú? ¿Te habías enfrentado alguna vez a esto? No. Vaya, yo estaba en fuegos que imponían bastante respeto, pero como este, no. Pero vaya, sobre todo en la orografía, el terreno. Eso ha sido lo peor, ¿no? Sí, es que es muy difícil, porque a veces tienes que ir por sitios donde ni las cabras llegan. No había... En muchos sitios había carriles por donde no podían llegar los camiones. Entonces tenías que actuar directamente con herramienta de mano. Y así es bastante más difícil. Es verdad que hay en zonas donde ha arrasado, donde no ha dejado nada, pero también lo difícil es cuando actúas en zonas donde solo ha quemado el suelo. Entonces puede haber retorno. Es que es muy difícil trabajar en esas circunstancias. ¿Puedes dormir por la noche, Carlos? Yo a veces llegaba a las 10 de la noche a mi casa, pero hasta las 1 o las 2 no me quedaba dormida. Y tenía que ponerme en pie a las 6. Normalmente pasa cuando trabajas mucho, tienes mucho estrés, estás muy cansado. Entonces llega a casa y te cuesta bastante dormir. Y si encima han pasado cosas, pues le das muchas vueltas a la cabeza y la verdad que cuesta trabajo dormir. ¿Cuántas horas has estado trabajando en el incendio? Nosotros dentro del incendio estamos 10 horas. Podemos llegar hasta 14, pero vaya 10 horas en un incendio, en 15 minutos puede estar destrozado. Nosotros no tenemos ni idea, ¿vale?, de incendios ni cómo trabajáis en lugares escarpadísimos, donde tú me decías esta mañana y anoche cuando hablábamos, ni pasan las cabras. ¿Cómo es vuestro trabajo? ¿En qué consiste? Nuestro trabajo normalmente, si tenemos la suerte de que hay un carril cerca o hay un camino cerca, actuamos con agua, con camiones. Lo que pasa es que yo pertenezco a la brica. En la brica normalmente llegamos en helicópteros. Somos muchas veces de los primeros en llegar. Allí en helicópteros te dejan en sitio lo más cerca del fuego. Entonces muchas veces y no llegan los camiones, no llega el agua, entonces nuestro trabajo es una línea de defensa, que la línea de defensa es dejar una franja de terreno en suelo mineral, o sea, sin vegetal, para que cuando avance el fuego no tenga combustible, no pueda seguir avanzando. Si el terreno lo permite, hacemos ataques indirectos, hacemos ataques directos, normalmente es más efectivo el ataque directo, pero también se sufre mucho más porque vas totalmente pegado al fuego. Claro. Nuestro trabajo es pegar al fuego, ¿no? Pegado al fuego. Nuestro trabajo es quemarnos las pestañas, quemarnos las cejas, ese es nuestro trabajo. Y a veces un poco de viento o cualquier cosa te hace que el fuego te acaricie un poco. Te acaricie. Pero vaya, que es normal. ¿Tú has sufrido otros accidentes en otros fuegos o este ha sido el más potente? No, este es el único accidente que he sufrido. Bueno, he sufrido algunas cosillas, pero vaya, todo leve. Es que en nuestro trabajo somos bastante borricos. ¿Por qué? O sea, tiene que ser algo muy grave para que yo no vaya al día siguiente a trabajar. Pero vaya, yo y la mayoría de mis compañeros. Tenés que tener una formación física potente, ¿no? Sí, pero si mis compañeros van mañana a meterse en un fuego, yo tengo que estar muy mal para no ir con ellos. Y el que se queda en base o el que ese día no le toca trabajar, sufre. O sea, que estáis hechos de otra pasta, los bomberos forestales. No sé, pero yo la verdad es que estoy muy orgulloso de mis compañeros. Yo, por ejemplo, a veces, en estos cuatro días, yo muchas veces he estado, me he levantado, botado, muerto. Digo, ¿cómo voy a trabajar yo hoy? Si es que me duele todo el cuerpo. Pero claro, cuando llegas a la base y te sonríen, te echan el brazo por los hartos y ves que todos estamos iguales, pero vamos para adelante. Carlos, la muerte de este compañero os ha marcado muchísimo, ¿no? Sí, claro, eso afecta muchísimo. Y más sobre todo por la familia. Es que deja familia. Muy joven. Pero que tengan claro que lo que hizo, no puedo decir que vale la pena, ¿no? Porque él ha fallecido. Pero nuestro trabajo vale la pena. ¿Estáis bien mirados, Carlos? ¿Nosotros? Es que nosotros no estamos muy bien mirados por ningún lado. Vaya, por la sociedad civil creo que sí. Pero por un lado nos prometieron que si ganaban unas elecciones tendríamos un estatuto básico de bomberos forestales. Por el otro lado dijeron que cuando ellos estuvieran en el gobierno recobraríamos nuestra antigüedad. Esto ya es, no sé, estatuto básico de bomberos forestales. Yo no tengo enfermedades profesionales. Yo no tengo prejubilación. Después, por el otro lado, yo no tengo antigüedad. O sea, soy de los pocos trabajadores que no tenemos antigüedad. Después tenemos compañeros eventuales que llevan 6, 10 años y no lo hacen fijo. O sea, tú trabajas 4 meses, trabajas en verano y te mandan al paro. Te tienes que buscar otro trabajo. Pero te tienes que buscar otro trabajo con la idea de que cuando llegue el siguiente verano te tienes que ir de ese trabajo para poder echar otra campaña. Así es muy difícil. ¿Vuestros convenios colectivos dejan mucho que desear? Para mí, sí. Estamos con el culo al aire muchas veces. ¿Vosotros habéis oído una propuesta, una auditoría para proponer privatizar los servicios del Infoca? Tú no quieres ni hablar de esto, supongo, ¿no? No, lo de la auditoría sería para coger alguno de... Porque en la auditoría se habla de que hay mucho asentismo laboral. Sí. Yo tengo una costilla rota. Y no sé si voy a estar entre 2 y 6 semanas de baja. ¿Eso asentismo laboral? Tengo muchos compañeros que sufren accidentes porque mi trabajo es muy duro. Ya te digo, andamos por sitios donde no habrán ni las cabras. Entonces hay mucha gente que sufre baja. Y eso asentismo laboral. Yo echo 10 horas. Si tengo que echar 11, la echo. Si tengo que echar 12, la echo. Entonces cuando llega el invierno, esa hora me la dan en descanso. Yo no cobro horas extras. Tampoco estoy pidiendo que cobrara extra. Pero que me digan asentismo laboral porque cojo las horas que me he ganado durante el verano, las coge el invierno, pues eso toca un poco a las fibras. Con todo lo que ha pasado, la Junta de Andalucía tendría que sentarse ahora, hablar con el Infoca y dignificar un puesto de trabajo. Sí, pero se debería de sentar con los trabajadores. Debería de dejar un poco aparte a los sindicatos y hablar con los trabajadores. Hablar con los que estamos al pie del cañón. Es verdad que hay sindicalistas que también están al pie del cañón. Pero los sindicatos muchas veces defienden, no defienden al trabajador. Defienden el interés del sindicato. Carlos, este tema habrá que retomarlo, sin duda, ¿no? Sí, sí. La dignidad de vuestro trabajo. Es que te lo digo, yo muchas veces tiro para adelante porque estoy muy orgullosa de mis compañeros. Son gente de campo, que por ahí dicen catetos, pero es que son tractores, son gente muy valiente, son gente que... ¿Tú te has planteado dejar esta profesión alguna vez? Yo nunca, si esto me da la vida. O sea, yo tengo 53 años. Para algunos estaré muy viejo. Pero yo cuando llego en el helicóptero y veo lo que hay debajo, yo todavía me he bajado diciendo vamos. ¿Cómo habéis vivido toda esta polémica política de si la UME se pidió, se solicitó demasiado tarde? ¿Hay algún alcalde también que se ha quejado de que ha habido descoordinación en este incendio? Que se han destinado más medios a unos municipios y menos a otros. ¿Cómo lo habéis vivido? Los tres días, bueno, los cuatro días que he estado, yo en esas cosas ni pienso ni miro. Mi trabajo es apagar fuego y ya está. Porque eso lo veo que es política y yo en política no me meto. También hay que pensar que no porque haya más medios se va a poder actuar mejor. Y ya te digo, es que este fuego es muy distinto. La gente es que no lo entiende. En la orografía, en el terreno, tú aunque lleves 10 camiones, 50 camiones, si no tienes acceso al fuego, no sirven de nada. Ahí lo único que sirven son las herramientas de mano. Y si encima está en sitios donde es muy peligroso meter camiones, no, es que es muy complicado. O sea, no quiere decir que mientras más gente mejor se apague un fuego, ¿no? Sierra Bermeja, os habéis encontrado una Sierra Bermeja muy descuidada, con excesiva maleza y eso ha complicado también mucho. Es que por una parte el monte hay que dejarlo, porque si tú lo dejas todo como un jardín, tampoco puede ser. Pero sí que es verdad que antes, vaya, a mí me cuentan de que antes los pueblos llegaban camiones, los camiones se llenaban de gente, iba mucha gente a trabajar monte. Yo creo que no se están utilizando recursos para eso. Antes se limpiaban más los caminos, se arreglaban más los caminos, había más gente en el monte trabajando, se recogía más, también había más ganado. Claro. Vaya, te digo por compañeros que tengo que ser un cabrero, que es que tienen que dejar las cabras, las cabras son uno de los mejores bomberos que hay. Totalmente. Pero no hay ayuda, ahora tener unas cabras te cuesta el dinero mantener las cabras. Eso es. ¿Has temido por tu vida estos días? Te veo agobiado, pero nosotros, por ejemplo, cuando llegamos al sitio de trabajo, normalmente el técnico se quita de medio, entre comillas, se va a un sitio donde pueda observar, donde pueda observar cómo evoluciona el fuego, y yo con los técnicos que llevo, llevo mucho tiempo con ellos y tengo mucha confianza. O sea, yo sé que cuando me meten en un sitio, sé que hay un técnico observando, y que si en algún momento la cosa se pone peor de la cuenta, nos van a avisar. O sea, yo por eso no tengo miedo. Pero vaya, yo tengo mucha confianza en nuestros técnicos. Ajá. Y cuando me meten en un sitio, sé que no... Puede haber riesgo, es que en todos los trabajos hay riesgo. Es que hay riesgo inherente en nuestro trabajo. Hay cosas que no se pueden prever. ¿El peor momento que has vivido estos días? ¿Cuándo fue? Además de la muerte de tu compañero. Cuando me llevé el salmón vaso. Del agua que te cayó. Sí, y estando en el hospital me enteré que otro compañero mío, Agustín... También has resultado herida. Desde aquí te mando un saludo. ¿Qué le ha pasado a Agustín? Agustín fue una piedra que rodó. ¿Qué rodó? Por eso te digo, una piedra que rodó, por mucha precaución que tú tengas, muchas medidas de seguridad, cuando rueda una piedra que es como una alpaca de paja y no puede hacer nada. También quiero mandarle un saludo al piloto porque eso no tuvo culpa. Eso es que es un accidente, es que es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es apagar el fuego y tenemos que estar ahí. Nos tienen que tirar agua encima. Nosotros tenemos que seguir para adelante y necesitamos agua y ya está. Es un accidente. Carlos, ¿tú has aprendido algo de este gran incendio de Sierra Bermeja? Que tengo familia, que son mis compañeros de trabajo. Yo a veces llevo el motosierra y el brazo se me quedaba totalmente cogido, o sea, totalmente dormí el bíceps. Pero yo que sé ver tus compañeros y que va. Es que creo que es lo mejor que tenemos. Es que no se dan cuenta. La gente trabaja hasta caer reventada, hasta caer agotada. No piensan en dinero, no piensan en nada. Solo piensan en que el fuego hay que apagarlos. ¿Cuánto gana un bombero forestal, Carlos? Yo gano 1.500 euros, un poquito más. No llego a 1.600. ¿Y no tenéis, por trabajos extras y horas extras, os pagan? El único extra que tenemos es que si yo, por ejemplo, voy a Huelva a un incendio, me dan 18 euros de pernota. Y otra cosa, yo, por ejemplo, en estos cuatro días, 10 horas, que te den un bocadillo, una lata de refresco, una fruta, eso creo que son 400 y pico calorías, y en un fuego no sé si puede gastar 3.000, 4.000 calorías. Creo que el avisturamiento a veces debería ser un poco mejor. Bueno, yo cobro 1.500 euros, cobro un poquito más que el resto de mis compañeros, porque por nuestras circunstancias nos trasladamos un poco más en helicóptero, aunque el trabajo es el mismo. Pero también quiero recordar a los compañeros del resto de España, que están en condiciones mucho peores que nosotros, cobran mucho menos que nosotros, ganan mucho menos que nosotros, y pues nada, solo eso, que nuestra profesión tiene que ser un poco más valorada. Carlos Sández Flores, eres un héroe, que lo sepas. No. Sí, lo eres, y tienes todo el respeto ahora mismo, mío, y de los oyentes que te están escuchando. Yo, de verdad, yo, si no fuera por los compañeros, yo de lo que me orgulloso me siento. Es que la gente no sabe lo que son capaces de hacer. Os habéis jugado la vida, os jugáis la vida en cada fuego, en cada incendio forestal, y en este especialmente, ¿no? Ha sido durísimo. Gracias, Carlos, por haber estado hoy aquí en la radio, a pesar de que estás muy dolorido, pero has querido venir. Gracias por tu testimonio. Te deseamos toda la suerte del mundo, de verdad. Gracias. Sí, y quiero, vaya, recordar otra vez a Carlos Martínez Aro y un abrazo muy fuerte a su familia. Gracias, Carlos. Que te vaya muy bien. ¿Cuántas cosas ha contado Carlos, verdad? Nuestro trabajo vale la pena, no estamos bien mirados, nuestra profesión tiene que estar mejor valorada. ¿Cuántas cosas ha contado Carlos? Pedro David Pacheco nos acaba de llamar por teléfono aquí a la radio. Él es bombero, bombero de aquí, de Málaga, y es el delegado del Sindicato Andaluz de Bomberos, y quería participar. Ha escuchado la entrevista con Carlos, que la hemos grabado, por cierto, esta mañana. Él se ha marchado ya de aquí, porque además estaba incómodo, le dolía la costilla, en fin. No queríamos tenerle aquí mucho rato. Pedro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y usted quería, a través de la radio, pues mandarle un saludo a los compañeros, ¿no? Sí, quería, quería, para darle, en primer lugar, el pésame de toda la plantilla, por el fallecimiento, por la pérdida del compañero, y también mostrarle por todo nuestro apoyo, por las situaciones también tan complicadas a las que se enfrentan, y también por la situación laboral, también que no está, como ahora ha estado comentando, está en una situación bastante precaria, y bueno, pues esto es extensivo también a muchos cuerpos de bomberos, pero estamos ahora mismo del Infoca. Nosotros tenemos muchas intervenciones también aquí en Málaga con ellos, que no de... Nuestras intervenciones mayormente son en ciudad, hay zonas de interfase, en lo que también hay zonas forestales y demás, y nos vemos trabajar, y la verdad es que no está pagada, no está pagada su labor, no está reconocida por las propias administraciones, sabemos que, bueno, la sociedad siempre, pues el tema de los bomberos y demás, estamos bien fijados, pero luego se echa un poquito de menos el apoyo que necesitamos para, bueno, porque es de la situación que tienen ellos, en particular, y los bomberos en general, es precaria, es bastante precaria, es bastante mejorable, y, bueno, sufrimos y ellos sufren, como todo, pues... Este tema habrá que... Lo tendremos que tratar próximamente, no es nuevo, ¿verdad?, la precariedad de los bomberos, pero no sé si hay... unos están... tienen mejor convenio que otros, por ejemplo, los bomberos forestales y los bomberos que trabajáis en las ciudades o en los pueblos, ¿están mejor pagados o no? ¿Hay diferencias de salarios? Sí, hay diferencias de salarios, pero eso incluso dentro de los mismos cuerpos de bomberos, de una misma provincia, como Málaga, por ejemplo, depende del municipio, pues el sueldo y los convenios son distintos, aunque los sueldos están regulados por ley, para los funcionarios, luego hay una serie de complementos y demás que pueden mejorar los sueldos. Pero, bueno, de forma general, y en particular aquí el informe que está regulado a nivel de la comunidad autónoma, pues... en sus condiciones también, comparado con otros compañeros de España, pues puede variar. Ya la desconozco. Este hombre se ha jugado la vida junto con otros compañeros y gana 1.500 euros. Sí. Yo, vamos, particularmente considero que eso es una vergüenza y más conociendo los sueldos que tienen algunos responsables, que, bueno, que la función muchas veces que hacen, pues deja bastante que desear, cuando encima en su responsabilidad está en las manos de la vida de personas. Pedro, habrá que retomar este asunto. Esto hay que ponerlo encima de la mesa, ¿verdad? Y denunciarlo. Hombre, yo creo que sí. Nosotros en el Ayuntamiento de Málaga también llevamos una serie de años con una serie de reivindicaciones. Efectivamente. También hemos estado sufriendo una serie de recortes y demás que, bueno, están afectando a nuestra seguridad, se están cumpliendo actualmente los servicios mínimos, pero, bueno, volviendo al tema de los compañeros de bomberos forestales, es su situación, la verdad, que este es el mundista. Ellos cada vez que actúan se juegan la vida, de verdad, porque cuando, vamos, nosotros hemos actuado en incendios forestales, eso es una ratonera, eso aunque tenga los conocimientos, la formación y demás, cambios del viento, de las condiciones y demás, cualquier accidente puede hacer que se quede y no salga como debe. Como le ha pasado al otro bombero de Almería, Carlos. Pedro, gracias por llamarnos, los micrófonos de la SER siempre están abiertos y cuando nos pedís que los oyentes piden participar, por supuesto, que pueden participar en directo a través de las líneas de teléfono, gracias por llamarnos, delegado del Sindicato Andaluz de Bomberos, pertenece a Bomberos Málaga, Pedro David Pacheco, del Ayuntamiento de Málaga, buenas tardes y un abrazo, buen día. Buenas tardes a todos, gracias. Adiós. Este asunto de la precariedad de la profesión de los bomberos forestales habrá que retomarlo y lo haremos aquí en la radio.